Muy buenas a todos, yo soy LeparosHD y os traigo un nuevo tutorial sobre cómo crear tareas asíncronas en C Sharp. Para ello necesitaremos usar una librería llamada System Threading y básicamente es tan sencillo como poner aquí Thread, objeto Thread, un nombre, code por ejemplo, new Thread y ponemos entre paréntesis la función o el método llamado en programación que queremos usar. Por ejemplo podemos poner Start. De esta forma voy aquí a poner un código estático, Start y lo que hay aquí se ejecutaría en un nuevo hilo, es decir, se podría ejecutar, digamos que si creamos por ejemplo dos Threads, dos hilos, podemos ejecutar dos tareas a la vez y esa es la magia de la programación estructurada. Así que si aquí ponemos ConsoleWriteLine por ejemplo, esto que veis aquí se ejecutaría en una tarea distinta. Esto sirve por ejemplo cuando queremos, muy resumidamente, realizar diversas cosas a la vez. Por ejemplo, tengo una aplicación yo, que cuando arrastras un vídeo, descarga unos recursos que necesita obviamente de internet. Así que mientras se ejecuta la aplicación principal, creo un nuevo hilo para descargar ese archivo en segundo plano. Es por ejemplo un uso muy típico. Y ya está, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os hayáis quedado con la copla. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo y adiós. ¡Suscríbete al canal!